Fíjense ustedes el pensamiento del libertador que hoy hemos leído Confieso que no lo conocía No lo conocía, ustedes lo pudieron detallar Seguramente hace falta verlo con mayor detenimiento Seguramente, lo voy a leer para que lo interioricemos Pensamiento del libertador Leído en este acto de los 11 años del CEO Es un extracto de una carta al coronel Oliari 24 de abril de 1828 Ya el libertador estaba en medio de su tragedia Ya la traición afilaba sus puñales en Bogotá La traición de Santander y la oligarquía bogotana Que ha sido histórica, 200 años de traición Por eso han llenado de violencia y de guerra Persecución y muerte al pueblo De nuestra hermana Colombia No es nuevo Parece que algunos quieren continuar la guerra Le he dado instrucciones precisas Al comandante estratégico operacional general en jefe Vladimir Padrino López Para que tome todas las previsiones Militares en el Plan Nacional de Seguridad y Paz Por si acaso se reinicia la guerra en Colombia Todas las medidas para garantizar la paz De nuestras fronteras hacia acá Porque parece que se va a imponer otra vez El tableteo de las ametralladoras A pesar del compromiso internacional que hizo el gobierno de Colombia Ante la ONU Y ante el sistema de pactos internacionales Sería muy doloroso Que por el empate electoral Y la campaña de guerra en Colombia Otra vez empiece una nueva guerra 50 años más Rechazamos los llamados a la guerra Y le pedimos al gobierno del presidente Santos Como garantes internacionales que somos Y firmantes del acuerdo de paz Que se mantenga el cese al fuego De manera indefinida en Colombia también Lo pedimos a nombre de todos los pueblos Que queremos paz Nos atrevemos a exigirlo Como firmantes del acuerdo de paz No más guerra No más enfrentamiento No más muerte Ya basta ya Se lo pedimos Porque tenemos moral Para pedírselo al presidente Santos Ya basta de guerra Ya las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia Ha dicho suficientemente que quiere paz Ahora que van a hacer Echar para atrás el acuerdo internacional Volver otra vez al enfrentamiento Después del 31 de octubre Dios Santo Le pedimos a Dios en primer lugar Elevamos nuestras oraciones Y le pedimos al pueblo de Colombia Que luche por la paz Aquí tiene el pueblo de Colombia Una mano hermana Como lo tuvieron hace 200 años Tenemos que hacer un boyacá En Bogotá En Colombia Un boyacá de la paz Tiene que triunfar la paz definitivamente No a la guerra en Colombia Decimos desde Venezuela Ya basta de guerra Y preparémonos Porque hemos sido víctimas de esa guerra Soldados de la patria Preparémonos Preparémonos Que no nos sorprenda nada Porque suenan otra vez tambores de guerra Lamentable y doloroso Cuanta esperanza trajimos de Cartagena Cuanta esperanza trajimos de La Habana Cuanto esfuerzo de 4 años Cuantas reuniones Cuantas horas hemos dedicado A construir la paz Para que ahora se diga Que se acaba La tregua Y que vuelve La guerra Que vuelve el plomo Donde están los acuerdos internacionales Donde está el compromiso con la paz Esperamos que se imponga la sensatez El espíritu de paz Y desde Venezuela Una sola palabra Paz en Colombia Paz en Colombia Paz en Colombia Y que suene El grito De paz en Colombia Y preparémonos Si queremos la paz Preparémonos Para la paz Comentario Necesario Al margen